Con el objetivo de apoyar la economía de los quintanarroenses y balancear el ingreso familiar a pesar de los escenarios económicos para este 2020, el gobierno del estado buscó alternativas para impulsar el crecimiento y desarrollo social de Quintana Roo, implementando mecanismos de resultados inmediatos para invertir y generar oportunidades de empleo y bienestar social. Es por ello que para este año el gobernador Carlos Joaquín, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, concede estímulos fiscales a los contribuyentes para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Los montos son determinados conforme a las cuatro zonas del estado y serán aplicados de manera automática a partir del jueves 9 de enero de este año. Hay que recordar que los estímulos fiscales se crearon para coadyuvar el desarrollo de actividades económicas, culturales y sociales, así como fomentar el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales para generar certeza y seguridad del patrimonio de las familias quintanarruenses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!